JV Radio, la radio más cabrona de Giro No puedo confiar, en nadie confío Ten amigos míos, ahora imagínate en Cupido Se puede morir, no me vuelvo a enamorar Yo, de ti, no me vuelvo a enamorar This is the ring, baby Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una forilla, Cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar No, no, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Si antes yo era un higueputa, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un higueputa, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Dime cómo tú te sientes, sabiendo que no estoy yo No, no El tiempo ha pasado, tu nombre lo tengo borrado Ahora soy el feo, el malo, ahora soy peor, eso lo sé yo Pero me siento cabrón porque hay otro a tu lado y ese no soy yo Venga, ahora voy a salir pa' la calle todos los días Y voy a darme la vida que antes no tenía pero merecía Venga Puede ser que a veces por joderte de un pingazo Luego de eso, maná, lo siento mamita, no estoy en atraso Yo te lo di todo, mami, tú lo sabes Sigue tu camino, no quiero volverte a ver Perdí mi tiempo contigo Por eso es que ahora te digo Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Antes corría por ti, ahora hago lo que quiero Pa' decirte mentira, yo te soy sincero Si me va mejor, pero soy peor Tengo las mujeres que quiero Vivo mi vida en soltero, nadie me pone perro Soy peor, pero estoy mucho mejor Las máquinas son todas nuevas Y a la baby le gusta el olor Con esta le cambiamos el taste En la música somos la ley Ando con el conejo en la race Prendiendo una sour después que apagamos una ace Pa' carajo el amor, que yo no nací pa' andar con dolor Lo nuestro empezó muerto, fue como esperar agua en el desierto O algo de luz en la oscuridad Cambiaste pasión por intensidad Te mató tu inseguridad No es secreto que a ti yo te odio como el Grinch hoy a la Navidad Todo esto es tu culpa, mami Porque tenías que ser así Ahora estoy viajando, me veo vacilando Tú por lo tanto sufre, baby Ni creas que te extraño de noche en mi cama Amanezco con dos por la mañana Una de Brasil, otra de Venezuela Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Tú lo sabes ya que yo no fumo regular Trajo una onza de cuchas, a tu amiga la puse a enrolar Me dijo que tú le contaste y que quiere probar Que te pasas hablando de mí y que no me puedes superar No me dediqué, he estado en Facebook porque no lo leo Ni me tiré por el ancho a los tuyos, yo nunca los veo Tú me hiciste peor y del amor ateo Me cago en tu madre y en la de Cupido Al otro yo le saco el leo Bad money, baby Yeah This is the remix This is the remix Ozuna J Balvin Alcangel Yeah Hear this music Hear this music Solo los micores suenan aquí Shady Radio Lava Dimas Capro Genero online Shady Radio La radio más cabrona de género To To